Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Tordesillas. ¿Y qué fue este tratado? Bueno, debemos decir que se conoce como Tratado de Tordesillas al Acuerdo de División de Territorios para Explorar, firmado el 7 de junio de 1494 en Tordesillas, Valladolid, España, por los Reyes de Castilla y Portugal. También decir que dicho tratado significó un acuerdo entre estas dos naciones para cumplir con algunas cláusulas, entre ellas repartir el Océano Atlántico y los territorios a conquistar en América, que en aquel tiempo lo llamaban Nuevo Mundo. También decir que esta división se trazó mediante una línea imaginaria ubicada a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. El tratado estableció que gran parte del territorio americano estaría en manos de Castilla, mientras que la zona del actual Brasil sería de Portugal. Continuemos hablando sobre los antecedentes de este tratado. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el principal antecedente del Tratado de Tordesillas fue el Tratado de Alcacobas, firmado el 4 de septiembre de 1479 por el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla y el rey Alfonso de Portugal. También decir que su principal causa fue la Guerra de Sucesión Castellana, que fue una gran guerra civil entre los reinos de España y Portugal por la sucesión de la Corona de Castilla, posterior a la muerte del rey Enrique IV. Con este tratado de paz, el rey Alfonso V renunció al trono de Castilla y los reyes católicos renunciaron al trono de Portugal. Por último, debemos decir y debemos agregar que la firma de este tratado tuvo como propósito recuperar la paz, así como delimitar territorios y derechos sobre el océano Atlántico. A raíz de este documento, se le concedió a España el poder sobre las Islas Canarias y a Portugal algunas posesiones en África Occidental. Continuemos hablando un poco más sobre este tratado, particularmente sobre lo que se instauró. Bueno, debemos decir que las principales normas que se conformaron en el Tratado de Tordesillas fueron las siguientes. Para comenzar, decir que se estableció un límite de demarcación desde el norte hasta el sur, a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Todo lo que cubriera el este pertenecía a Portugal, mientras que lo que se encontraba al oeste sería de Castilla. También decir que ambos reinados se comprometieron a respetar sus límites y centrarse en explorar solamente lo que le correspondía. Y por último, decir que el acuerdo determinaba que los españoles tenían el permiso de navegar por la zona de Portugal hasta llegar al límite, pero tenían prohibido explorar dentro de la zona y si encontraban alguna tierra, debían entregarla al rey portugués. Sigamos hablando un poco más sobre este tratado, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar tenemos que decir que durante el lapso de 1580 a 1640, el Tratado de Tordesillas no fue cumplido como se estableció originalmente, ya que España y Portugal tenían al mismo gobernante al poder y por ese tiempo sí logró una unión dinástica muy deseada. No obstante, durante ese tiempo Portugal colonizó territorio brasilero que no le estaba adjudicado. También debemos decir y debemos agregar que Brasil es un claro reflejo de la gran influencia que tuvieron los europeos. En este caso, los portugueses tuvieron una gran influencia en los territorios descubiertos y explorados y colonizados. Los idiomas adoptados en los territorios colonizados fueron y siguen siendo el español y el portugués. Por último, decir que entre las consecuencias más importantes de lo establecido en el Tratado de Tordesillas, se encuentran las implicaciones culturales como la mezcla de razas que surgió tras la colonización por parte de los europeos, españoles y portugueses, y la adopción de costumbres y tradiciones europeas en América. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!